A la mar, a la mar, a la mar sin haber ido, una noche tu mamá, a la mar, a la mar de costa Y la mar, a la mar, a la mar sin haber ido, una noche tu mamá, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar voy a mirarme, como me vuelvan si hablas A la mar, 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 a la mar A la mar, a la mar, sin nada herido, un arroz de luna va, a la mar, a la mar, a la mar de puta buena, de niña su actividad, a la mar, a la mar, y la mar, y la mar, y la mar dirá su tiempo, recogió la luna, a la mar, a la mar, a la mar voy a mirarte, recogió la luna. A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar...